¿Cómo estás María Fernanda? ¿Cómo te sientes ahora en Pasión Mora? Muy bien, muy contenta, afortunada de volver a estar con Rita, estar con Nemi, esta gran producción, ah, y Claudio también, mi tío adorado, y además formar parte de este gran elenco, tener unos compañeros que son grandes actores, y bueno, yo como nueva generación estoy totalmente soñada y afortunadísima soy por estar con ellos. Exacto, vemos que es un elenco, bueno, de primerísimos actores, y ya habías trabajado con algunos, no sé, la señora Evangelina, José Alonso. Qué maravilla poder estar con Evangelina Elizondo, yo de verdad que siempre la veía ahí sentada con mi padre en las películas de cine mexicano, todo, novelas, y yo así, soñaba, dije algún día voy a estar con ella, y hoy se me hizo, claro que sí. Cuéntanos un poco acerca de tu personaje. Mi personaje es Jazmín, es una chapaneca, es un personaje bastante bonito y divertido y entrañable, ¿por qué? Porque yo como triste me estoy divirtiendo bastante y lo denomino como flor del campo, pero también tiene espinas, entonces no es buena ni es mala, es una mujer de la selva que ha crecido, que se tiene que defender a costa de lo que sea, es salvaja, pero también es sutil y es inocente, y es cándida, pero es territorial, tiene como muchos matices muy bonitos, está enamorada totalmente de Leo y bueno, pero hasta acá, entonces hará todo lo posible por tenerlo, y ella es capaz de hacerle lo que sea por amor, el motor de su vida es el amor y la pasión. A lo mejor eso la puede llevar a ella a hacer cosas no tan buenas, ¿no? Puede, 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 pero por eso son las sorpresas a la novela. ¿Qué te gusta más interpretar así personajes de buena niña o más bien villanones o justificados, porque bueno, ya vimos que todo tiene su porqué, ¿no? Sí, todo, todo tiene un porqué, pero ¿sabes qué? Es muy divertido, que hoy en día gracias a Dios no es todo como clasificado en buena y mala, ¿no? Ha tenido como mucha variedad y este, no sé, digo, tal vez me gustaría hacer una villana el día de mañana así de can, 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 porque es muy divertido, pero también hacer buenas son también muy divertidas. Yo podría hacerle de muy mala hasta ser la monja de yo no hago nada y poner carita de yo no fui, como en la foto. ¡Ah! Que esto está padrísimo, poder jugar a ello. Claro. Oye, y aparte, bueno, te toca grabar en Chiapas, que ya vimos los paisajes que están increíbles. ¿Debora, verdad? ¿Debora? Paola. No sabes lo que es Chiapas, es una cosa maravillosa ver esas cascadas de agua azul, palenque, el calor estaba terrible, yo sentía que me derretía así a cachosos, pero bueno, ahí estábamos con todo grabando, los animales, ver el jaguar, era una cosa deliciosa, ese menino, era un cachorrito, aunque ustedes no lo crean. No, 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 yo soñada y me encantó tener, ser parte de México y tener, ser parte de este ecosistema. No, 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 maravilloso, de verdad que estoy soñada. Unas cosas que, oh, oh, eso no se ve todos los días y aquí en el DF menos. Claro. Y qué bueno que, bueno, la gente que no tiene oportunidad a lo mejor de viajar tanto se va a dar. Lo pueden ver aquí, claro que sí, y en cuanto tengan oportunidad, señores y señores, de verdad les recomiendo, guarden algunos ahorritos y no se vayan a Estados Unidos, digo, padres, váyanse, pero conozcan su México que está increíble y Chiapas, una cosa maravillosa y yo ahora presento a Chiapas. Oye, dile a la gente en pocas palabras, ¿por qué tiene que ver Pasión Morena? ¿Por qué no se la puede perder? No se la puede perder porque simplemente no puede, todo en esta vida está hecho con pasión y todos estamos trabajando con pasión. Pasión Morena es una gran historia, hay muchas tramas, hay muchas sorpresas y bueno, los personajes de verdad que están increíbles. Hay hombres muy guapos, señora, usted no se los puede perder. Y caballero, también usted acompaña a su mujer, comparta algo de ella y véanos también, ¿por qué no? Claro, hay para los dos, ¿no? Claro que sí. Oye, y bueno, hablando un poquito de eso del título, ¿cuál es la mayor pasión de María Fernanda? Ouch. Ouch, además de actuar, lo voy a dejar claro, bailar. Yo escuchar la música es mi gran pasión en la vida. ¿Nunca pensaste hacerlo profesionalmente en vez de ser actriz? No, 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 desde muy chiquita tuve muy claro que era actuar y yo quería actuar y yo quiero ser actriz y eso es lo que estoy haciendo hoy en día. Pero a mí escuchar la música y poderme explayar y ser libre cuando uno baila, eso es una de mis grandes pasiones, que tengo muchas, porque soy apasionada en todo, yo soy intensa. Pues deseamos mucha suerte, ya te estaremos viendo. ¿Cuándo invitanos a ver Pasión Morena de lunes a viernes? Claro que sí, amigos, por favor, los invito a ver Pasión Morena de lunes a viernes, nueve y media de la noche por el Canal 13. Una gran historia y todo está con Pasión Morena. Venga, no se la pierdan. Gracias. 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 Gracias.